Mira, chichibete me va a tu te Mira, ni sabiendo que eres ganada Palo con su hijo, chachuque Gire, gire, ahora en su sentido no te Chay, la, 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 la Sa, la, 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 la Hoppa ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la... y 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 La que busque su vida, la Tanaca, la Tanaca, la Tanaca, la Tanaca, la Tanaca, la Tanaca. La que me ha dicho que mi amor querían que sepas, la que me gustan, que me gustan, que me gustan, que me gustan. No hay nada más, no hay nada más, que me gustan, Gracias por ver el video. 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 Gracias.